Se quema, se quema, tu cuerpo en la arena, la tarde es serena, tu cuerpo es morena, me lleva, me lleva. Báilame sirena, ya no tengas pena, que la noche es larga y me tienes envuelto prendido en candela. Arena, playa y sol, que no falte el alcohol, que traigan las botellas bailando reggaeton. Arena, playa y sol, que no falte el alcohol, que traigan las botellas bailando reggaeton. Quiero que sea de ron, y toda la gente está aquí de reggaeton. Rapesan todas las latinas, pero es mi nación, hoy perremos todos sin preocupación. Hasta abajo dale, sol, playa, me quito la toalla. Si me tomo un trago, yo me paso de la raya, siente como este cuerpo se prende en llamas. Arena, playa y sol, que no falte el alcohol, que traigan las botellas bailando reggaeton. Arena, playa y sol, que no falte el alcohol, que traigan las botellas bailando reggaeton. Cuando camina ella modela, el ritmo corre por sus venas. Viviste con poca tela, quiero navegar por esa vela. Vamos directo pa' la acción, contigo mejoro la producción. Darte duro en la misión, toda la trabajo pero sin preocupación. Yo te conozco Leona, tú me calientas la zona. Casi me pilla, me lleva pa' lo oscuro pa' alcanzarme tiburona. Arena, playa y sol, que no falte el alcohol, que traigan las botellas bailando reggaeton. La rana, la rana en el beat. Joan, la voz, Daco, rompiendo. Mari, 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 Mari Flow. Mari, 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 Mari Flow. R7, si no te gusta vete. Puerto Rico y Perú. Ya me siento perurriqueño. Que no, que no, que no, que no falte el alcohol. Nos vamos pa' la playa bailando reggaeton.